En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó, si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos, ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán, matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema de hoy en el Evangelio son las lágrimas de Jesús, lágrimas que acompañan su profecía sobre la ciudad santa de Jerusalén, a la cual está entrando triunfalmente, pero de repente se detiene en el monte de los olivos, contempla la ciudad, llora por ella y pronuncia su última profecía. Jesús profeta ve el desastre que se aproxima para la ciudad amada. Al frente, ante sus ojos, tiene el templo de Jerusalén reconstruido por Herodes el Grande, una reconstrucción que requirió mucho dinero y mucho esfuerzo, y que todavía estaba en obra negra. Lo terminarán unos treinta años después, pero ni bien lo habían inaugurado cuando enseguida fue destruido por el asedio de los romanos contra los judíos, en el momento cumbre de una guerra que no dejó piedra sobre piedra. Ese templo y esa ciudad que lo envolvía, representaba la identidad de todo un pueblo, su fe y su culto era la dignidad y el orgullo de un pueblo que se reconocía como nación santa, elegida por Dios para proclamar a todos los pueblos sus obras. Pero todo esto, dice Jesús, se vendrá al suelo. Y entonces, el maestro se conmueve, el maestro llora. El maestro llora por la mala acogida que le dio la ciudad que asesina a los profetas. Llora porque su palabra es manipulada, malinterpretada, ignorada. Llora porque su predicación ha puesto en discusión demasiados poderes adquiridos, demasiadas certezas presumidas, demasiado dinero embolsillado. Y entonces, su palabra, profética, de denuncia y de nueva propuesta de ciudad, fue rechazada. Las lágrimas de Jesús son las de un sueño que no se realizó. Así son las lágrimas de Jesús. También nosotros sabemos de esas lágrimas. Son las lágrimas de quien parece fracasar en el intento. Son las lágrimas de quien sabe que se la jugó toda, pero después se estrelló con gente que prefirió seguir el camino de siempre. Son las lágrimas de quien sabe que su interlocutor está tan encerrado en su manera de ver las cosas que no da chance para permitirse otra manera de ver la vida. Son las lágrimas de quien está frente a una persona tan terca que se ha vuelto víctima de su propia actitud de autosuficiencia. Así son las lágrimas de Jesús. Son el lenguaje de Jesús. Un lenguaje que no terminaremos nunca de captar en profundidad. Un Jesús que llora y al cual hoy contemplamos. Sus lágrimas están ahí para bañarnos y purificarnos. Son lágrimas que a lo mejor no hubieran sido necesarias si al menos hubiéramos entendido su propuesta, su mano tendida, si le hubiéramos dado una oportunidad. No hubieran sido necesarias si hubiéramos dado un paso más para no quedarnos en la superficie de las cosas y para ver en profundidad la vida, para leer aquello de lo cual estas lágrimas son signo. Y entonces, ¿qué son las lágrimas? Las lágrimas son el amor transformado en dolor. Con el amor, son el amor reducido a la impotencia. Cuando uno ve que alguien, una persona muy querida, elige un mal camino. Cuando esa persona se enruta por un callejón sin salida. Duele, duele mucho ver a la gente amada perderse por turbios caminos. Y duele porque se ama. San Francisco de Asís, el gran Francisco de Asís, repetía, el amor no es amado, el amor no es amado. Y lo repetía llorando, con lágrimas en los ojos, después de haber recibido los estigmas del Señor en su propio cuerpo. El amor no es amado, el amor no es amado. Las lágrimas de Jesús son el signo de una pasión que no termina. Ha sido y sigue siendo derramada todas las veces en que nos comportamos como niños caprichosos que prefieren aferrarse a su orgullo perdiendo la ocasión, una ocasión que quizás nunca volverá. Jesús sabía de lágrimas. Sabía de las lágrimas, del amor por el amigo. Jesús, como nos dice el capítulo 11 del Evangelio de Juan, cuando lloró, lloró mientras caminaba hasta la tumba del amigo Lázaro. Jesús sabía de lágrimas, como nos dice la carta a los hebreos en el capítulo 4 y lo repite en el capítulo 5, cuando entre gritos y lágrimas en la cruz invocaba a aquel que lo podía salvar. Jesús sabía de las lágrimas propias y también de los otros. Un día cuando en su camino hacia la cruz se cruzó con un grupo de mujeres que hacían duelo por él, llorando y dándose golpes de pecho, el Maestro les dijo con palabras proféticas, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. En aquella ocasión era un dolor compartido, pero no solamente. Jesús invita también a llorar, a llorar por las desgracias que provocamos, por los hijos que perdemos, por la vida que no cuidamos, por el mundo que no respetamos. Jesús, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, les dijo Jesús a las mujeres. llorar por nosotros mismos, que es la continuación de esta profecía de Jesús frente a la ciudad y que se prolonga en el camino de la cruz. esta profecía, estas lágrimas intentan quebrar las durezas del corazón. ¿Por qué esto? Porque en cada uno de nosotros hay algo que parece oscurecer nuestros ojos para impedirnos reconocer todas las veces que Dios nos visita, todas las veces que pasa delante de nosotros y no lo queremos ver, lo rechazamos, lo ignoramos, incluso somos agresivos con él. Le ocurrió a los contemporáneos de Jesús y sigue ocurriendo en todas las generaciones de la historia. El llanto es aquello que dentro de nosotros opone resistencia y que de pronto, como un dique de agua que se suelta, se desata, como una dureza que es vencida, y entonces reflejamos nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, que está detrás de nuestras cortezas duras externas que presentamos ante los demás. Y hasta que esto no ocurra, dentro de nosotros algo sigue ahí apretado con obstinación. Jesús frente a Jerusalén, frente a la ciudad amada, llora porque no han reconocido la visita de Dios. Dios nos visita no con fuerza ni con imposición para doblegarnos, para obligarnos a creer y llevarnos a vivir como deberíamos. Lo hace más bien con lágrimas, lo hace con ternura, con misericordia. Cuando su delicadeza no es reconocida ni tomada en serio, entonces, concluye Jesús en el Evangelio de hoy, difícilmente comprenderemos el camino que conduce a la paz. Y hasta aquí no vienen las desgracias. No entendemos. Por eso parece que el único lenguaje que puede realmente estremecernos, sacudirnos, despertarnos a la verdad de la vida, es el que llega después de tiempo, cuando ya es tarde. Cuando nos hacemos daño, levantando trincheras de guerra y desatando violencia. Cuando lo que no hemos sanado por dentro, se vuelve rabia, agresión inmadura, que agrede y hace daño a los demás. Y en última instancia, termina haciéndonos daño a nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Porque toda violencia siempre termina devolviéndose contra quien la produce. Y nosotros estamos en este mundo para construir, para construir solidez y belleza, no para destruir ni para producir escombros. Y este es el Evangelio de hoy. Jesús, ya en las puertas de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, entrando a la ciudad como rey, pero siente un dolor muy grande frente a la ciudad. En el Monte de los Olivos hoy se conserva un santuario que quiere recordar este instante del camino de Jesús y que hoy hemos tratado de entender en la lectura del Evangelio de Lucas. La tradición lo ha denominado en latín Dominus Flevitz y Jesús lloró. Un santuario custodiado hasta hoy por los padres franciscanos, desde donde tenemos, por cierto, una vista hermosa de la esplanada del templo y del conjunto de la ciudad santa. Con Jesús nos detenemos ahí. Con Él oramos y lloramos. En las puertas de Jerusalén, las lágrimas de Jesús, recordémoslo, es lo que leemos hoy, son la profecía de una sangre que dentro de poco será derramada precisamente al interior de esta ciudad. ¿Para qué? Para que no se pierda el ofrecimiento de amor que el Padre continúa siendo a una humanidad incapaz de reconocer el rostro del otro, del diferente, del humillado, del que piensa distinto, de todo el que necesita atención y cuidado. Si tú hubieras reconocido el don, el don que conduce a la paz, tú no tendrías escombros en tu ciudad ni desastres en tu ciudad. Tendrías una ciudad santa, bella, vivible, hermosa, un paraíso de la vida. Y esto Jesús lo dice con lágrimas. El amor de Jesús por su pueblo y por su ciudad santa de Jerusalén se vació primero por medio de un baño de lágrimas. Dentro de poco lo hará con otro baño. en esta ruta que conduce hacia la pasión y la cruz donde lo hará por medio de la sangre derramada desde su propio cuerpo. Y entonces, y entonces, mis queridos amigos, seremos capaces de dejarnos tocar por un amor que lleva no sólo hasta las lágrimas sino incluso hasta el don de la propia sangre. Dormido en las sombras de la noche soñaba recosado yo en mi lejos que estaba contemplando allá en el cielo el rostro de mi amado Jesucristo. Veía en su frente los martirios la sangre en sus manos amalando tus ojos lagrimosos por el llanto venaban a expresar cuando los amas en su cara notaba yo el quebranto de sufrir por este mundo tan perdido el embosco y murió por tus pecados y le hieles y así tú le desprecies como lloró por Lázaro así llora por todo pecador que está perdido como lloró por Lázaro así llora por todo pecador que está perdido por Lázaro por Lázaro Veía en tu frente los martirios, la sangre en tus manos ahumanando, tus ojos ladridosos por el llanto, dejaban expresar cuanto nos damos. En tu cara notaba yo el quebranto de cubrir por este mundo tan perdido, le les buscó y murió por tus pecados y le hieren que así tú le desprecias. Como lloro por Lázaro si llora, por todo pecador que está perdido, como lloro por Lázaro si llora, por todo pecador que está perdido. Bueno empezamos el día de hoy con un toquecito de música colombiana, porque amamos profundamente nuestro país, este país tan hermoso, Colombia. Lo queremos mucho y lo queremos lo mejor, todo lo mejor. Y bueno esta interpretación del trío Oasis, música de cuerda, muy bien colombiano, un trío además católico, que interpreta muy muy bien las ideas fundamentales del evangelio que hemos leído hoy, que es sabroso. Solo faltó un poquito de agua de panela y estábamos completos. Bueno les deseo a todos en este jueves sacerdotal y eucarístico, un día muy bendecido, lleno de alegría, de paz, lleno del amor del Señor en todos nuestros corazones. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como lloro por Lázaro, si llora, por todo pecador que está perdido. Como lloro por Lázaro, si llora, por todo pecador que está perdido.